Música Lisandro Macarrulla sabía en el momento mismo que tomó aquella licencia que le era imposible volver al gobierno porque no había forma humana en la cual un expediente de 12 mil y tantas páginas se pudiese dilucidar en la corte en lo que queda de gobierno de cara a las elecciones del año 2024 él era plenamente consciente de eso y por qué sin embargo tomó la licencia bueno pues porque en ese momento se estaba solicitando su renuncia y aún después de tomar aquella licencia la gente seguía insistiendo en que tenía que renunciar y sin embargo ahora cuando calma el clamor popular de que Lisandro tiene que renunciar de manera sorpresiva es entonces el propio Lisandro quien pone su renuncia al gobierno bueno a qué se debe esto bueno a que a pesar de que él sabía que eso era algo digamos un destino ineludible al menos él quería sentir que tenía control y la potestad de determinar el tiempo en el cual a él se le antojase renunciar es como decir yo sé que tengo que renunciar pero yo no lo voy a hacer cuando ustedes digan yo lo voy a hacer cuando finalmente yo lo determine y así lo hizo miren en los gobiernos del PLD sobre todo en los ocho años de Danilo Medina los pocos funcionarios que se vieron obligados a renunciar como uno muy pero muy cercano al presidente que no solo renunció sino que está hoy en prisión por un asunto que tiene que ver con temas de menores de edad en fin cuando se daban esos muy peculiares y especiales casos y se colocaba entonces a otra persona en su lugar digamos a raíz de la discusión o renuncia lo que se hacía era que se le colocaba a ese funcionario caído en desgracia ante la ley y la sociedad a una persona de su más estricta confianza con el consentimiento y el aval del propio presidente Danilo Medina pero en esta ocasión todo parece indicar que no podemos señalar no podemos afirmar lo mismo sin embargo si tenemos que preguntarnos a qué intereses responde dentro del tinglado del empresariado dominicano la persona que sustituyó de manera interina a Lisandro Macarrulla y que ahora con su renuncia tiene la posibilidad de quedarse en ese tan importante cargo hasta el año 2024 pero vámonos ahora a lo que importa en este corte cuál es el auténtico mensaje de Lisandro Macarrulla en esa carta pública de despedida del gobierno que muchos de manera ingenua verán como una postura políticamente correcta diplomática e irse por lo alto como quien dice no señores esa carta es un instrumento de poder es una carta que le envía un mensaje contundente a las claras al presidente Luis Abinader lo único que tenemos que hacer es volver a leer entre líneas señores cuál era la necesidad que tenía Lisandro Macarrulla en esa carta de referirse a la época desde la cual él está con Luis Abinader y no estamos hablando de un pasado remoto no estamos hablando de la campaña del año 2020 2019 entonces Lisandro en esa carta sin necesidad aparente le recuerda al presidente que él estuvo ahí en esa época señores lo que le está diciendo en verdad al presidente con esa referencia entre comillas innecesaria es yo fui el hombre que termina este asunto yo fui el hombre en quien tú contaste para armar ese proyecto en términos económicos recuerda Luis que yo estuve ahí cuando tú eras apenas el candidato y también le recuerda por extensión donde fue que Luis Abinader terminó de armar su equipo tipo de gobierno en una casa que tiene Lisandro Macarrulla en la zona colonial quien era la persona que usted podía ver como la sombra de Luis Abinader en esa época bueno Lisandro Macarrulla y lo que este último le dice en esa carta de despedida es básicamente un recuerdo en el cual le saca en cara lo que Lisandro entiende hizo por Luis Abinader pero también señores Lisandro Macarrulla con esa misma línea va más allá y trata entonces de implantar cizaña pero en quien en sus homólogos empresarios ese mensaje no solo va para Luis Abinader sino también para los empresarios que quedan tras la salida de él del círculo íntimo de poder de Luis Abinader y el mensaje es mírenlo ahí yo fui el que lo ayudó a él y así como me hicieron a mí le pueden hacer a cualquiera de ustedes Lisandro recordando esa época de la campaña no solo le envía el mensaje a Luis sino que también trata de implantar cizaña en los empresarios ahora bien señores ríanse si Lisandro Macarrulla se siente traicionado no es por el hecho de que lo hayan dejado indefenso en este contexto es difícil imaginar a una persona de la opulencia de Lisandro Macarrulla sentirse indefenso pero de repente no existe otra palabra para describir su situación pero la traición no se dio ahora no se dio en el momento que se incluyó a su hijo o a su empresa en el expediente de la operación Medusa no la traición se dio en el momento mismo que Luis Abinader determinó que Jenny Berenice Reynoso iba a ser la procuradora adjunta y Wilson Camacho el reafirmado director del PEPCA en el momento mismo que Luis tomó esa decisión no ahora en el fragor no 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 la traición fue en ese momento y por qué no incluyo a Miriam Germán en ese paquete por algo simple señores Miriam Germán es una profesional una figura de poder que viene de una época en donde la visión de la estructura social determina que el empresariado es parte de y que en el momento que tú atacas al empresariado tú estás atacando al estatus quo Miriam Germán tiene ese ese mindset esa estructura cognitiva del poder pero Jenny Berenice y Wilson Camacho mucho más jóvenes son elementos disruptivos que no forjaron su mentalidad con ese esquema por eso con toda seguridad a Miriam Germán nunca se le hubiese ocurrido nunca le hubiese pasado por la cabeza pisar el acelerador con un elemento con una figura como Lisandro Macarrulla por eso es que y él lo sabe por eso es que planteo que la traición se da en el momento mismo en que se escoge a Jenny Berenice y Wilson Camacho ahora bien señores hay algo que Lisandro Macarrulla le ocultó al presidente porque en esa carta de despedida él se pinta él se vende como el elemento sacrificado como el elemento que apostó que supo ver el triunfo de Luis Abinader cuando no necesariamente otros empresarios lo entendían así y que fue eso que le ocultó Lisandro que bien debería estar en esa carta bueno que su apoyo al proyecto presidencial de Luis Abinader fue fruto de un acuerdo empresarial con su socio Osvaldo Oyer y que ellos inteligentemente lo que hicieron fue que se repartieron los huevos Oyer se fue con Gonzalo Castillo y Lisandro Macarrulla se fue con Luis Abinader que eran ambos los que tenían más posibilidad de llegar a la presidencia de la república así pues ese apoyo de Lisandro al presidente Abinader no fue un asunto de convicción personal claro serán amigos pero estos negocios no es digamos una chance una apuesta manito mira tú te vas con Gonzalo y yo me voy con con Luis ya tú sabes eso fue lo que pasó y es a eso que se debe que Lisandro Macarrulla apoyara a Luis Abinader sin embargo esa partecita esa ligera parte por así decir curiosamente no está en la carta Viaja Tours 18 y 20 de noviembre atención o desde el 18 al 20 de noviembre a todas las parejas que quieren renovar su fe en el matrimonio es para Puerto Plata que nos vamos para Puerto Plata un hotel en Puerto Plata 18 al 20 de noviembre para que te pierdas con tu media naranja y pases una velada exisita también habrá charlas sobre la vida en matrimonio llama o escribe a Viaja Tours al teléfono que aparece en pantalla ahora mismo para que obtengas todos los detalles y también apartes tu cupo energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga una sola inversión una gran solución la energía del sol puedes entrar en contacto con ella a través de Ser Solar oye bien Ser Solar llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes si escuchaste muy bien un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes Farmacia Medicar GBC es con la que tu puedes contar la de nosotros la farmacia de los dominicanos GBC 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 ¡Gracias!